Ya no sé hablar, intento expresar lo que siento Y hablando nunca encuentro la forma de explicar Y sigo hablando y hablo de estúpidos ejes Sigo balbuceando, ya les estoy por atrás Librando los instintos, debe de ser el tinto Que llevo el doble, que de Coca-Cola Ya no respondo nada, estoy como una cabra No me despego de la barra del bar ¿Por qué será? ¿Qué más me da? Me estiro inconsciente, esta mierda de ambiente Me río con la gente y me olvido de pagar No hay esto hasta el parter, a desahogar mis caras Me he suelto la mera y no voy a asomar Ya no sé hablar, intento expresar lo que siento Y hablando nunca encuentro la forma de explicar Y sigo hablando y hablo de estúpidos ejes Sigo balbuceando, ya les estoy por atrás Inercio, vivo, ¿qué más da?